Hola, hola chicas y bienvenidos a un nuevo video Si eres nueva por aquí, me presento Mi nombre es Isabel y este es mi canal Chabela Makeup Si llegaste por casualidad o X cosas Espero te guste mi contenido y te suscribas Aquí abajito si así es Bueno chicas, si pudieron ver en el titulo De este canal, de este canal, de este video El día de hoy voy a estar haciendo Este maquillaje, pero lo va a estar Narrando mi hermano, mi hermano El más chiquito, el bebé de la casa Literalmente, entonces Él lo va a estar narrando Espero que quede bien, espero Mi hermano se compadezca un poquito De mi, porque prácticamente voy a estar A su merced, el desgraciado chiquillo Va a poder decir Prácticamente casi lo que quiera Mientras yo estoy haciendo este tutorial Entonces espero que si quede bien Espero que no sea tan manchado conmigo Y pues bueno chicas, también les quiero pedir una pequeña disculpa Porque, vean eso Si ven ahí, las cobijas Y acá, el dulce, o sea, disculpen Ustedes porque, hashtag gorda Y, hashtag se me olvidó Guardar las cobijas en el closet Ustedes disculpen chicas Pero como pueden ver Mi cama está tendidita y todo Y andaba en las carreras Y que se me olvidó guardar las cobijas Y hasta ahorita me di cuenta Entonces, todo el santo video Se van a estar viendo las cobijas Pero, en fin Pues ya quedaron de fondo Ya que Bueno chicas, si les interesa A ver cómo es que queda Este maquillaje Cómo es que lo hice Qué productos utilicé Y qué ocurrencias va a decir mi hermano Quédense Y comencemos Estaremos con esta crema de pipí De lagarto australiano La vamos a aplicar por aquí En nuestro rostro Eviten que les caigan los ojos Porque vaya que arde Ok, por aquí Por acá Palmaditas Perfecto Ahora trabajaremos con nuestras cejas De gusano quemador Vamos a aplicar este producto Un tip que yo les doy aquí Es que deben de levantar la ceja Para que les dé Una mejor forma En serio Que es Sueles es de mucha ayuda Perfecto Ahora Continuamos con este otro Que es un resaltador para cejas De la marca Soy toda una buchona Este de verdad Que se los recomiendo Me es de mucha ayuda Y espero que ustedes también Ok Un poquito de puntitos por aquí Muy bien Ahora si me lo permiten Tomaré un poquito de mi fe Porque Vaya que lo necesitaba Bien Continuaremos Ahora Mientras el video Continúa Yo voy a dar unos pequeños avisos Este Porque Pues pasaron unas cuantas cosillas Chabela Y Pues cuando me pasaste el video Y todo Y le estaba mirando Y el asunto Para ver que se me ocurría decir Pues pasa a resultar Que mi mamá Pues miró El video Y pues obviamente A mi mamá no se le pasa nada de eso Y miró las cobijas Que tienes allá en el fondo Y dice que ¿Cómo es posible Que ni siquiera Las hubieras podido aguardar? Dice que La gente va a pensar Que no insistes El intento Siquiera Como de acomodar Un poquito Tu fondo Como para que se viera Un poquito diferente A lo mejor hubieras puesto Algunas cortinas O algo No sé Pero mínimo Como para tapar O disimular Un poquito ¿No? Así es que Pues ahí te encargamos Un poquito Mujer En serio Ahora Otra cosa Mi mamá estaba todavía Un poquito resentida De la vez Que se te quemó La sopa La sopa Dice que si te puede estar Viendo en el espejo Y todo Pero no te puede Encargar poquito La sopa Porque se te pasa Así es que Pues que onda contigo Con eso Así es que Por favor Un poquito más De cuidado Muy bien Y pues por último Este Dice que te has tardado Mucho en mandarle La receta De las tortas de atún Que ya tiene un buen Que te las pidió Y que todavía no se las mandas Y que ya honestamente Las necesita Porque ya mi papá Ya no sabe bien Ni a qué hacerle de comer Así es que Por favor Ahí te encargo Cuidado con ese delineado Muy bien Ok Sigue así Ese puntito Que quede derechito Por aquí Ok Muy bien Perfecto Ahora aplicaremos Este pegamento Y brillitos Miren como pueden ver En mi uña Tengo mugre Si miren miren Mugre Exacto Bueno O sea En fin Aplicaremos Este pequeño pegamento En esta parte De nuestro párpado Con cuidado Cuidadosamente Aplicaremos Posteriormente Un poquito de brillos Es muy importante Que utilicemos Estos brillos Para tener Una mirada De impacto Una mirada Así Estilo bombón Asesino Que de verdad Llama la atención ¿Entienden? Perfecto Terminamos de nuestro rostro Aplicaremos este producto Agitamos Y empezamos a aplicar Un poquito por aquí Otro poquito por allá Este producto Este producto Tiene muchas propiedades Que más adelante Explicaremos Vamos a utilizar Esta brocha Creo yo Que es un poquito Más útil Utilizar Esas brochas Que son como Para pintar Las bardas Creo que terminarían Un poquito más rápido A lo mejor Se ahorran unos Dos o tres segundos No lo sé Pero pues igual Puede ser de gran utilidad Este un poquito Por aquí Muy bien Así Por los párpados Por aquí Las ojeras Muy bien Aplicaremos este producto Para tapar Nuestras ojeras Y También Pues lo suelo utilizar Un poquito En lo que es El bigote Y la barba Para evitar Que me salgan Porque últimamente Como que ya estoy teniendo Más barba y bigote Que mi hermano Entonces pues Hay que cuidar Un poquito Que me salgan Tanto mendigo pelo Muy bien En la frente también Ahora daremos Los últimos toques A nuestras cejas Y recuerden Les reitero Es muy importante Que traten de conseguir Ese resaltador Para cejas Marcas O de todo Una buchona Muy bien Así es que Por favor Y se los encargo Traten de conseguirlo En la tienda Más cercana O por internet No sé Algo por el estilo Muy bien Vamos las cejas Ahora pues simplemente Dejaré que mi hermana Continúe un poquito Con el video La dejaré un poquito En paz Y ya más adelante Les continuaré Con los Con los tips Y comentarios Adiós Bien Bien volví Al momento de aplicar Este producto Es importante Que hagamos Cara de gato De cara Delgado En sombrerado Porque pues Si no Honestamente No funciona Igual Muy bien Le aplicaremos Esto por la parte De abajo Un poquito Por aquí Otro poquito Por allá Que se note Y resalte Recuerden Nuestra mirada De bombón asesino Perfecto Así es Ahora Otro tip Que les voy a dar Al momento De que vayan A conseguir Sus Pestañas Postizas Muy importante Que consigan Las pestañas Postizas De una vaca Contenta Cómo saber Si son originales Fácil Te las aplicas Parpadeaste Unas cuantas veces Y al momento De que parpadeaste Sirvió Como abanico Ese es el bueno Ok Ahí se los encargo Chicas Ahora aplicaremos Un poquito De labial Algo que combine Perfecto Muy bien Así mero Un poquito De loción Porque honestamente Tengo tiempo Que no me baño Y estoy apestando Algo Ok Ahora suponiendo Que hicimos El paso 1438 Bien Este debe de ser El resultado Ok A lo mejor Si no les salió El mismo resultado Probablemente Se equivocaron En algo Entonces A lo mejor No consiguieron Los productos De las marcas Recomendadas O X cosa Pero pues en fin A ese los encargo Sigan mis tips Para conseguir Este resultado Ahora esto es todo Por el video de hoy Suscríbanse En la parte de abajo Por favor Para más Tips De maquillaje Dejen sus comentarios En la parte de abajo Nos vemos pronto Bye